¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, ahora les voy a hablar del hijo del ex piloto Fórmula 1 Yarno Trulli este se trata de Enzo Trulli y además correría en el equipo de Fernando Alonso de la Fórmula 4 de España y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello como sabemos el asturiano Fernando Alonso va a acoger al hijo de un viejo amigo y compañero de equipo entre los pilotos de los conjuntos que apoya se trata precisamente como yo ya les dije de Enzo Trulli quien es hijo de Yarno Trulli que va a correr la Fórmula 4 española con uno de los monoplazas de la escudería Drivex que también dirige Miguel Ángel de Castro como sabemos Drivex también posee un equipo en la Fórmula 4 ha tenido experiencia en la Fórmula Renault y va a llevar los colores que distinguen los conjuntos apoyados por el bicampeón mundial de Fórmula 1 bueno, esto es lo que señaló el mimísimo equipo a través de un comunicado estamos muy contentos de anunciar y da la bienvenida a Enzo Trulli al equipo FA Racing by Drivex para hacer su debut en la Fórmula 4 española bueno, como sabemos, Yarno Trulli fue compañero del piloto español Fernando Alonso entre las temporadas 2013 y 2004 en su palmarés figura la única victoria del piloto italiano que fue precisamente el Gran Premio de Mónaco el año 2004 junto con otras 10 presencias en el podio bueno, como sabemos, conocedor de este mundillo el ex corredor de Fórmula 1 no quiere que su hijo llegue a la Fórmula 4 española sin garage en las cuatro ruedas, no en vano el año pasado aún estaba corriendo en karting cuando fue decimoquinto en el karting europeo Enzo, que fue ganador del trofeo Andrea Marguti 2018 en OK Junior y séptimo en el campeonato de karting italiano de 2019 ha hecho diversos test de Fórmula 4 al terminar esta última temporada y además firmó un contrato para correr en la Fórmula 3 de los Emiratos Árabes Unidos un campeonato corto que se dedica o sea, se desarrolla en la zona del Golfo para los primeros meses de cada año en este caso va a correr con el equipo CRAM de esta manera va a llegar rodado al certamen de automovilismo español que para este año se presenta mucho más interesante con la llegada de nuevos conjuntos y potentes que son totalmente potentes como son Campos y Teo Martín Enzo, como sabemos, nació en el año 2005 va a tener como compañeros al también italiano Enzo, Sionti y al corredor francés-israelí Noam Abramsic y bueno, y Driver podría ampliar su formación con uno o dos vehículos más para la Fórmula 4 España y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao